El postre más viral que probarás y es fácil de preparar. Bienvenidos a Recetas de Adela, comencemos. Para comenzar en una licuadora agregamos entre dos a tres paltas o también conocido como aguacate en otros países. Tapamos y licuamos. Si no se puede licuar puedes agregar media taza de agua y licuarlo bien. Es así como nos deberá de quedar. Ahora todo esto reservamos para usar luego. En una olla agregamos medio litro de leche entera. También agregamos media taza de azúcar. También entre dos a tres cucharadas de maicena. Recuerden aún no prender la estufa. Mezclamos bien hasta que este se disuelva bien junto con el azúcar. Ya disuelto prendemos la estufa. Y agregamos todo el aguacate licuado. A fuego normal mezclamos constantemente hasta que este comience a espesar. Chicos, un truco que nadie les va a decir aquí pueden agregar un sobre completo de gelatina sin sabor previamente hidratada. Esto servirá para que nuestra mezcla agarre más consistencia. Cuando este comience a espesar quiere decir que ya está. Apagamos y retiramos. Luego agregamos en un molde como este. Lo pueden hacer igual que yo usando una caja de leche o jugo. Recuerden solo agregar la mitad. Ahora todo esto llevaremos a la nevera hasta que endurezca. Cuando eso suceda preparamos lo siguiente. En un recipiente pequeño agregamos 30 gramos de grenetina, también conocido como gelatina sin sabor en otros países. Agregamos agua lo suficiente y hidratamos. Este paso es importante para que nuestro postre salga perfecta. Reservamos por un momento. Necesitaremos una tableta de chocolate o 100 gramos. Este picamos de esta manera. Cuéntame en los comentarios desde que país estás viendo este delicioso postre. Para así enviarte un saludo en el próximo video. Ya picado reservamos. En una olla mediana agregamos medio litro de leche entera. También agregamos dos cucharadas de maicena. Sin prender la estufa movemos constantemente hasta que este se disuelva por completo. Ya disuelto agregamos media taza de azúcar. Mezclamos hasta que este se disuelva. Recuerden aún no encender la estufa. Ya disuelto agregamos el chocolate que picamos. Movemos para que se integre con la leche. Listo, ahora agregamos la grenetina que hidratamos. Ahora sí prendemos la estufa y mezclamos constantemente. A medida que vayamos mezclando el chocolate comenzará a derretirse. Luego comenzará a espesar. Este es el punto que estamos buscando. Ahora esto dejaremos que se entibie por unos minutos, no mucho. Sacamos de la nevera el que metimos primero. Ahora encima de ella agregamos el que preparamos. Luego esparcimos bien. Listo, tapamos y llevamos nuevamente a la nevera por toda la noche. Pasado ese tiempo sacamos de la nevera y desmoldamos con cuidado. Antes que me olvide el saludo de hoy es para Jazmina Lanocalino de Lima, Perú y Marta Navarro Luque de La Paz, Bolivia. Una vez desmoldado nos deberá de quedar así. Ahora cortamos en cortes de un dedo para compartir este delicioso postre. Este postre es fácil de preparar así que no dudes en preparar en casa te encantará. Chicos, este es el resultado de nuestro postre de hoy. Es súper deliciosa, cuando lo pruebes te chuparás los dedos. Si te gustó no olvides de compartir el video y calificar con un número del 0 al 10 que tal te pareció. Gracias por ver el video.